Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Baby, dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo soy Dolce, yo soy Bulgari, cuando te lo quito después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari, tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar hablando Si por mí te lo pongo, de Septiembre a Toto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Y a ellos me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la U, tú me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como pincen a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres, huelen de motora Yo estoy pa' ti los veinticuatro oros Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo, de Septiembre hasta Agosto Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me veo Ay, donde no he llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a pulgar? ¿Y cuando te lo quito? ¿Cuándo te lo paro? ¿Y la copa de vino? ¿Los libros de Mari? Ya estás bien suelta, yo de esa party Pumame el culo de lo menor Voy a devorarte como animal Si no estás venido, yo te voy a esperar En mi camino a celebrar Si no algúnwon Si, eso volvelo Si, eso es increíble ¡Muchas gracias por ver! Gracias.